El brazo robótico es un proyecto que estamos haciendo los chicos de Quinto para la Expo Tech y sirve más o menos para aprender a programar. Bueno, contamos un poquito el proceso. ¿Cómo se llega a esto? El proceso de fabricación de los brazos robóticos fue bastante largo, creo que fueron unos 3, 4 meses. La primera iniciativa fue de hacer un proyecto para aprender a programar, que si podés ver ahí son los movimientos de brazo robótico y todo lo que es el efecto que hace con los grados, que se controla por medio de servomotores, que son motores controlados por grados. Y nada, se imprimió en impresoras 3D. Fuimos de a poco haciendo pieza por pieza y logramos hacer 15 kits de programación. Todo esto se basa en una base que es Arduino, que es una placa de programación y automatización, que como este taller en el que lo estamos haciendo es automatización de quinto grado, quinto año. Y nada, lo pudimos hacer bien. El proyecto fue un poco lento por el tema de las impresoras, que se hace pieza por pieza y es un trabajo bastante firme. O sea, hay que estar todos los días imprimiendo e imprimiendo, pero lo pudimos terminar bien. ¿Cuánto tiempo más o menos? Unos 3 meses, todos los días imprimiendo, muchas horas de trabajo. ¿Y cuántas piezas tiene? ¿Cómo se consideran las piezas? El grasa robótico tiene alrededor de 17 piezas. Las piezas se fueron conformando con impresoras 3D. Bueno, como te dije antes, todos los días de impresión es un filamento de plástico que va haciendo capas y va formando esto, que lo diseñamos anteriormente. Y nada, hay piezas que son los brazos, más chicos, más grandes. Las bases, los centros, que son los que centran todo el grasa robótico y los que lo mantienen estable. Y después están los engranajes, que son así, que serían las ruedas dentadas, que están a cargo del movimiento del abrir y cerrar de las pinzas, que sería lo que agarraría el objeto. Y nada, fue bastante largo, pero pudimos hacer 15 kits con todas las piecitas. Pudimos hacer 15, así, para poder armarlos y que los demás cursos de la escuela puedan aprender a programarlo y todo sobre los brazos robóticos. Bueno, profe, ¿y cómo se consiguen estos elementos? Bueno, mirá, yo te quería contar, aparte del trabajo de los chicos, primero agradecer, agradecer a la gente de la cooperadora, que cada año que proponemos algo, en los últimos dos no, por tema de la pandemia, pero cada vez que proponemos algo desde este quinto año, tenemos una respuesta inmediata de parte de la cooperadora. Y bueno, los queremos invitar luego para la Expotec, que ustedes los vean funcionando. Recién estamos empezando a armarlos, en realidad tenemos uno solo armado, hasta ahora, con el que estamos practicando, y todas nuestras partes las estamos lijando, puliendo, como para ponerlos los elementos que llegaron hace dos días. Todavía nos faltan llegar algunos elementos, los servomotores, algunas placas, y bueno, los chicos van a aprender a programar, cosa de que después, en sexto año, acá al lado nosotros tenemos un brazo robótico real de la industria, puedan manejar con mucho más seguridad el único que tenemos, el único brazo robótico. Y comentarles que yo estoy en varias escuelas en Santa Fe, y me siento orgulloso de venir a trabajar a San Carlos hace muchos años, y sigo viniendo cada día, viajo por los alumnos que tengo y por la escuela, y por la comunidad, como colaboran. Y todavía tienen ganas de aprender los chicos, que eso es muy importante. Arduino en Santa Fe hay tres escuelas que lo hacen solamente, y son escuelas muy importantes. Y acá, en la zona, creo, creo, no equivocarme, es la única escuela que tiene proyectos de Arduino. Y ojalá, ojalá que con estos 15 kits que van a quedar en la escuela para años siguientes, se pueda profundizar cada vez más y salgan preparados directamente para programar a alto nivel.